Yo tengo un consejo bueno Que antes de buscar la novia, porque aprenda a trabajar Que antes de buscar la novia, porque aprenda a trabajar Porque matrimonio es duro, oigo usted compadre Simón Porque matrimonio es duro, oigo usted compadre Simón Si usted se quiere casar, apriéntese el pantalón Si usted se quiere casar, apriéntese el pantalón Yo no me caso con viuda, ni si se viste de seda Yo no me caso con viuda, ni si se viste de seda La mula con otro amansado, algún defecto le queda La mula con otro amansado, algún defecto le queda No me caso, no me caso, con señorita ni viuda No me caso, no me caso, con señorita ni viuda No me caso, no me caso, aunque tengo una fortuna No me caso, no me caso, aunque tengo una fortuna He dicho que no me caso, porque estoy muy jovencito He dicho que no me caso, he dicho que no me caso, he dicho que no me caso He dicho que no me caso, porque estoy muy jovencito No me caso, no me caso, aunque tengo una fortuna 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 Mi caso, aunque tengo una fortuna